www.feyyaz.com Yo soy médica y necesito que alguien me haga una paja. Vaya. ¿Cuántos meses vamos a estar? Este dinero es tuyo. Me fue el Fuerza de Humanía. ¡Hala, sube, hija, sube! He sido tu cabrón, no me jodas. Yo no he tocado ninguna caja. Si tú quieres llegar a la India, tienes que cuidarlo. Ese chico me respeta, no como tú. Voy a echar gasolina. Te han traerit. Te han dado 2.000 de euros y mira tú lo que has hecho. Esto es una puta joya. ¿Qué dice? Dice que eres tú un ayurín. ¿Vosotros fuíais? Sé perfectamente por qué vas a la India. Eres un cobarde. Es un tío con dos dedos de frente, no me jodas. Tú estás aquí para mover mi silla y no para hacer de Teresa de Calcuta. ¿Está claro? Yo tengo derecho a querer a quien me dé la gana. ¿Qué ves? Te veo a ti. Tú no tienes miedo a morir. Todos estamos muriendo, algo que pasa que yo sé hace mucho tiempo. Mira a tu alrededor. Has visto algo tan increíble como esto. Me he pasado de puta madre a una putísima madre.